Nuestra región podría coronarse como la más tranquila del mundo debido a la escasa cantidad de grandes guerras que han ocurrido desde la independencia de nuestros países en comparación a otros continentes. No obstante, esto no significa que estemos libres de conflictos, especialmente entre países vecinos con problemas limítrofes no tan aclarados durante la era colonial. Y si te dijera que dos países que no comparten frontera terrestre, Colombia y Nicaragua, mantienen una disputa que ha tenido que ser elevada a arbitrajes internacionales en la Haya, ¿te interesa saber por qué? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal que estaremos subiendo tres videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, más específicamente a 1803, cuando la actual Colombia hacía parte del Virreinato de Nueva Granada, mientras que Nicaragua estaba incluida dentro de la Capitanía General de Guatemala. Es en este año cuando se promueve una real orden en la que la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasan bajo jurisdicción de Nueva Granada, siendo gobernadas desde la provincia de Cartagena. Este cambio se realizó debido al peligro que ofrecían los bucaneros, pudiendo los territorios ser mejor protegidos desde Bogotá, que contaba un ejército más fuerte. En noviembre de 1806 se promueve otra real orden en la que Mosquitos es retituida a la Capitanía General de Guatemala. No obstante, una vez alcanzada la independencia, la entonces Gran Colombia siguió reclamando el territorio de Mosquitos como parte del Departamento del Istmo, aunque sin un dominio efectivo, pues en ese entonces el territorio estaba bajo influencia británica, quienes no devueblen el territorio oficialmente a Nicaragua hasta 1894. Por su parte, el gobierno independiente de Managua reclamaba el archipiélago debido a la cercanía a sus costas, mucho mayor que a las de Colombia. El conflicto sería aparentemente resuelto en 1928 cuando ambos países firman el Tratado de Sierra Bárcenas, en el que se resuelve que ambas partes reconocen la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, así como la soberanía nicaragüense sobre la costa de Mosquitos. Dos años después, se firma un protocolo en el que se delimita la frontera marítima en el meridiano 82. Los problemas volverían a resurgir en febrero de 1980 cuando el gobierno nicaragüense, en ese entonces presidido por una junta de gobierno en donde participaba el actual presidente Daniel Ortega, desconocido del Tratado de Sierra Bárcenas, aludiendo que en ese entonces su país estaba bajo ocupación militar estadounidense y que además no existía aún el derecho del mar, por lo que la frontera marítima sería diferente. Es así que en diciembre del 2001, Nicaragua demanda a Colombia oficialmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los territorios en disputa, que incluía la frontera marítima, el archipiélago mayor de San Andrés, Providencia y Catalina, así como varios callos adyacentes que incluían Alburqueque, Bajo Nuevo, Sureste, Roncador, entre otros. En el 2007, Ortega vuelve al poder y ordenó al ejército nicaragüense estar preparado para cualquier conflicto. Ese mismo año, la CIJ se declara competente para resolver el litigio solo de la frontera marítima y de los callos, con lo que implícitamente reconoce la soberanía colombiana sobre el archipiélago de las Islas Mayores, pues esto ya había sido resuelto en el Tratado de Sierra Bárcenas de 1928. El fallo de la CIJ se da oficialmente en noviembre del 2012, en el que también se confirma la soberanía colombiana sobre los callos y sus aguas adyacentes, pero se declaró admisible la petición en Nicaragua para la reestructuración de la frontera marítima, lo cual fue beneficioso para Managua. Pues ahora, siguiendo la doctrina de las 200 millas, la frontera se establecería a unos 531 kilómetros al este del meridiano 82, es decir, a unos kilómetros del meridiano 79. Como te imaginarás, Colombia, quien en el 2003 ya había presentado objeciones en las que ponía en duda la jurisdicción de la CIJ para este caso, no aceptaría perder casi el 43% de su territorio marítimo en el Caribe. Por tal motivo, el presidente Juan Manuel Santos rechaza este fallo y renuncia al Pacto de Bogotá en el que los países americanos reconocían la jurisdicción de la CIJ en el continente. En junio del 2013, Colombia reitera que el Congreso de la República no aceptaría modificar sus fronteras marítimas. Acto seguido, Nicaragua pide en noviembre del mismo año amparo a la CIJ para que Bogotá cumpla la sentencia de noviembre del 2012, A pesar del rechazo colombiano, la CIJ se declara competente para responder a la demanda nicaragüense en marzo del 2016, el cual sigue hasta la fecha en la larga lista de pendientes. Desde ese entonces, la situación no ha cambiado mucho. Colombia viene reforzando su presencia naval en el área en disputa a la par que busca vías legales para revertir el fallo del 2012. La Marina nicaragüense, por su parte, también hace acto de presencia, incautando a pesqueros colombianos que no cuenten con sus respectivos permisos de pesca. A todo lo anterior, se suma que las relaciones entre los actuales gobiernos van de mal en peor. El presidente Ortega no duda en tildar a Colombia de ser un arcoestado sin autoridad para criticar a Nicaragua, a la par que la Cancillería colombiana responde diciendo que la democracia en Nicaragua tiene el tamaño de su dictador. Si hacemos una rápida comparación de ambos países, Colombia tiene una economía 22 veces mayor a la de Nicaragua, sin mencionar que sus Fuerzas Armadas son por número de personal activo unas 24 veces mayor. Asimismo, Bogotá cuenta con una diplomacia mucho más consolidada, al punto de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, quien a su vez tiene prohibida la entrada del presidente Ortega. ¿Ya te imaginarás por qué? Por todo lo anterior, es totalmente comprensible que por más que la C.I.J. haya fallado en favor de Nicaragua, será sumamente complicado de que este país pueda asegurarse el ejercer un efectivo control sobre todo el territorio, tanto por razones económicas, militares y diplomáticas. ¿Cómo te parece que debería resolverse este pendiente conflicto en nuestro continente? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!